Y en este gran lanzamiento de las ferias y fiestas del barrio La Palmita, hablamos con la presidenta de este gran sector, Emilce Blanco. Aquí la tenemos en Metro Noticias. Sí, para Metro TV, muchísimas gracias por la compañía y por el apoyo que nos está brindando. Invitando a toda la comunidad para que vengan. Este año es la novedad, vamos a rescatar nuestros valores culturales, nuestros valores religiosos, vamos a rescatar todas esas costumbres bonitas que se han venido perdiendo. Va de la feria microempresarial, donde hay oportunidad para mostrar todo lo que fabrica nuestro municipio. Y algo muy importante, el reinado, el reinado comunal, con la participación de todos nuestros barrios. Vamos a fortalecer la unión para que todos los comunales estemos unidos, para que participemos. Y para así, pues, mostrarle a la comunidad la cara bonita de nuestro municipio. Se hace, lógicamente, una fiesta tradicional. ¿Cuántos años, Emilce? La fiesta tradicional es de San Pedro y San Pablo, ya lo que tiene el barrio, como cerca de unos 160 años, ya tiene nuestro barrio. Y no podemos dejar perder esas costumbres. Sí, claro. Y usted espera que de una u otra parte de la comunidad, de toda la región, del norte de Santander y de la República Bolivariana de Venezuela, vengan y se diviertan en esta grande fiesta de la paz de la palmita. Claro que sí. Comunidad internacional, nosotros somos ambiciosos. Que vengan y nos acompañen, que vengan y vean que Villarosario es un territorio de paz. Sobre todo que este año va a haber un reinado, ¿no? Hemos entendido que es un reinado juvenil, ¿no? Sí, reinado juvenil. Estamos invitando a todos los barrios que participen con su candidata, jóvenes de 16 a 18 años, para que participen y le damos realce a nuestras tradicionales ferias. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el barrio La Palmita? ¿Cómo se encuentra en estos momentos el barrio La Palmita? El barrio La Palmita, muy bien, gracias a la administración municipal, el señor alcalde Pepe Ruiz ha hecho una labor muy importante en nuestro barrio, nos ha hecho un puente que comunica el primero de mayo con La Palmita, nos ha canalizado parte del callejón de Las Morcillas, ha pavimentado varias calles, hemos rescatado alcantarillados que hacía años, con calles con años completos que no tenían alcantarillados. Ya todo eso se renovó y el barrio ha estado progresando. Esta administración de verdad que le ha dedicado bastante a nuestro barrio. Y estamos con la esperanza del polideportivo, que es nuestro sueño, y pidiéndole al alcalde que se comprometa. De hecho, pues ya él tiene el compromiso de hacerlo, pero necesitamos que nos compre el terreno, porque ya la gobernación ya tiene su aporte para la construcción del polideportivo. ¿Vinieron varias personas a este gran lanzamiento de la feria de fiestas? Sí, aquí vinieron, están los presidentes de junta, muchos invitados especiales, y tenemos artistas de nuestra región. Bueno, Mirce, recordemos a la comunidad, cuando a la feria de fiestas del barrio La Palmita, que se peguen la rodadita a este sector, a este barrio, donde la gente es chévere y bonita. Sí, en el barrio La Palmita está la gente bonita, y sobre todo está nuestro patrono, que es el que nos tiene las llaves de las puertas del cielo. Entonces, vengan para que logren esas bondades de San Pedro, y invitarlos para que vengan, vengan y nos visitan, y échense la rodadita, que sin duda la van a gozar. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias Metro TV, cordialmente invitados, para que nos sigan acompañando. Estamos con Johan Blanco, presidente de la junta de feria de fiestas del barrio La Palmita, bienvenido a nuestro normativo, y hablemos sobre qué va a encontrar la comunidad en estas grandes ferias tradicionales que se realizan en Villa Rosario. Bueno, primero que todo, buenas noches. Este año decidimos organizar la Junta Comunal, cabeza de la profesora, y a mí se me designó como presidente del Comité de Ferias. Este año vamos a tratar de recuperar lo cultural que se ha perdido. Vamos a tener el reinado de niñas entre 16 y 18 años de los barrios, y sucesivamente vamos a tener ciclismo, vamos a tener actores a nivel departamental. Tenemos conocimiento de que esta feria la impulsaron las personas del Tolima y del Huila, por eso le llaman San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, correcto. Se le hace honor a San Pedro, hasta la escuela tiene el nombre de San Pedro. Bueno, ¿van a utilizar este año lo que tiene que ver con caballos, las pescuestas del gallo? Se tiene presupuestado a hacer la cabalgata, pero también esto, la pescuestas del gallo, pero se va a hacer con gallo de plástico, porque, para que no haya maltrato animal. Aprovechemos la oportunidad para invitar a toda la gente de nuestro municipio, de los municipios y sus vecinos, y de todo el departamento, para que asistan y vengan a estas grandes ferias de fiestas del barrio La Palmita. Sí, claro, aprovecho la oportunidad para invitar a todo el departamento, el municipio, para que vengan y disfruten las ferias de fiestas de San Pedro y San Pablo, del 28 al 1 de julio. Ahí veíamos esta gran actividad que se va a realizar en el barrio La Palmita, en las tradicionales ferias y fiestas de este gran sector. Queremos agradecer a nuestro máster, Steven Leonardo Vega Palacios, que está al frente de los controles del Canal 2. No se les olvide que nuestras notas, usted las consigue en YouTube como Metro TV Villa del Rosario, y en Facebook como Metro TV Oficial. Ya lo saben, vamos a transmitir todo lo que tiene que ver con la Semana Mayor en el municipio de Villa del Rosario, directamente desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Mi nombre es Gustavo Ega Macías, y los invito para que continúen en la gran programación que les ofrece el Canal 2, el canal que todos quieren ver. Hasta pronto.